Lo bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Pero como es fin de semana, es Marco de Referencia fin de semana. Lo que implica que, bienvenido Castillo y un servidor Edmundo Ledesma, vamos a estar con ustedes compartiendo el resumen de las noticias económicas y políticas más importantes que han acaecido en esta semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre me ha gustado ese sonido. Tú sabes que desde que estábamos en otro programa tú hacía eso y siempre lo decía. Bienvenido a Marco de Referencia. Estaremos con ustedes compartiendo tanto los temas nacionales como internacionales. Así que nuestro amigo Eduardo Villar, que también estará con nosotros, pero desde Punta Cana. ¿Desde Punta Cana? Sí, sí, está por ahí. Dándose la buena vida. Dándose un popi. Es una competencia que ella ojalá gane. Es un popi. Es un popi. Es un popi. Bueno, vamos arriba, que hay muchas noticias importantes. Como medida de frenar la inflación y hacer frente a las turbulencias bancarias en Estados Unidos, la Reserva Federal elevó de 4.75 a 5% su tasa de interés. El presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que si la economía evoluciona según lo proyectado, el nivel apropiado de la tasa de fondos federales será de 5.1% a fines de este año, de 4.3% a fines del 2024 y del 3.1% a fines de 2025. No obstante, destacó que el camino de la política se ajustará según corresponda para fomentar los objetivos de máxima estabilidad de precios y empleos. Sostuvo que el compromiso de la Reserva Federal es reducir la inflación a la meta del 2% y a mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. Fíjate, el sector bancario estadounidense se está estabilizando tras las recientes quiebras de los bancos Silicon Valley. Signature Bank dijo en una cumbre la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, los mercados borsales ampliaron sus ganancias con los índices estadounidenses y europeos. Cerrando el alza, conforme se reducen los temores de una crisis financiera luego de que la Reserva Federal y otros bancos centrales pusieran en marcha un esfuerzo coordinado esta semana para aumentar el acceso de los prestamistas a la liquidez. Las quiebras provocaron una crisis de confianza, ya que muchos clientes de bancos de tamaño medio retiraron su dinero y depositaron en entidades más grandes. consideradas demasiado potentes para que el gobierno no las rescatara en caso de quiebra. Bueno, y el Banco Central de la República Dominicana, mejor dicho, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ratificó que el país se encuentra blindado debido al buen manejo bancario de las instituciones en el país, que, según afirmó, han contribuido a que la República Dominicana sea un ejemplo de que se puede operar con seguridad y sin riesgo. Sostuvo que el país está en una posición envidiable de capitalización patrimonial, de solvencia, de estrecho manejo de sus operaciones ajustadas a las normas y regulaciones establecidas por la Junta Monetaria. Bueno, y la verdad es que todas estas son informaciones que hay que atender, porque la verdad es que la situación de Estados Unidos no entra a la fase. Y del mundo, porque todo el mundo sabe que cuando se habla de problemas bancarios, eso inmediatamente crea una especie de efecto dominó en las otras economías avanzadas, porque están interconectadas en materia de negocio, en materia de comercio, en materia financiera, en materia tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, en el mercado bursal también. O sea, no cabe la menor duda de que esto, esta situación, está creando un nivel de incertidumbre. Así como la Reserva Federal aumentó la tasa de interés previamente, lo había hecho la Unión Europea. ¿Qué pasa? Tal y como dijimos, debido a las acciones proactivas que han tenido los bancos centrales y los propios gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, los países que de una u otra manera, como consecuencia de la quiebra de estos bancos norteamericanos, han tenido algún nivel de secuela, pues han actuado de manera proactiva para evitar el contagio, para evitar la incertidumbre y para mantener la estabilidad del sistema financiero mundial. No obstante, este tener que rescatar a los bancos, este tener que rescatar a los clientes de los bancos, implica una vuelta atrás, aunque sea de manera momentánea, a corto plazo, de lo que había sido la política restrictiva de los bancos centrales, de ir sacando dinero. Esto obliga a inyectar circulantes y eso entonces atrasa la intención o por lo menos el tiempo que tenían estipulados los países a través de su política monetaria de disminuir, de controlar la inflación. ¿Qué pasa? Que la misma política monetaria agresiva de aumentar de manera vertiginosa y elevada la tasa de interés es precisamente la que ha creado problemas de solvencia a los diferentes bancos que han entrado en problemas, incluso muchos un par han quebrado. Entonces, ahora está la gran pregunta, la gran distintiva, en qué hacer sin mantenerse con esa política monetaria agresiva de endurecer la política monetaria o si hay que flexibilizar para que no sigan colapsando los bancos. Al mismo tiempo, la flexibilización de esa política monetaria que busca cerrar, converger la inflación, con la meta de la inflación, eso va a crear algún nivel de inflación que va a crear situaciones. Ahí está la gran pregunta, qué hacer o seguir con la política monetaria agresiva, con el peligro de que quiebren los bancos o sencillamente ser menos agresivo, aunque eso implique un poco de inflación. Preguntas difíciles. Fíjate que lo que tú has dicho, ese resumen que se ha hecho prácticamente pone prácticamente contra la pared, quizás los sistemas bancarios. Contra la pared no, quizás no los pone contra la pared. Porque en esos países realmente ha dado duro y cuando tú ves que, y uno a veces quizás toma como referencia lo que hacen esos grupos, esos sectores económicos en Estados Unidos, como hicieron los bancos más grandes que hay en Estados Unidos, 11 bancos exactamente, se pusieron de acuerdo para fortalecer aquellos bancos que son más pequeños, para poder reestablecer la confianza en los consumidores o los usuarios de esos bancos. ¿Por qué? Porque eso, como decía el mundo, eso se convierte en un fenómeno dominó, entonces se van derrumbando. ¿Qué ellos hicieron? Hicieron un grupo y fortalecieron ese banco, donde ya el 70% de las acciones estaban prácticamente en quiebra, como es el FIT República en Estados Unidos. Pero como tú decías, también ese aumento de tasa para poder frenar la inflación tenía como consecuencia de que normalmente el poder adquisitivo de los usuarios poco disminuye, porque había que hacer aumento considerable en todo el proceso del sistema productivo del país. Estamos hablando de los precios de los productos básicos que consumen los seres humanos en el mundo, especificando también, como en la República Dominicana, que todos esos procesos llevan también a que haya un aumento de los productos de consumo básico en el país. Pero ¿qué busca, como decía el mundo? ¿Se podrá detener para poder quizá disminuir la inflación o detenerlo para que no se siga aumentando? De seguir aumentando, va a seguir restringiendo a los bancos, porque entonces la gente no va a tener poder adquisitivo ni para ahorrar, ni para hacer negocio, ni para poder tampoco comprar bienes y servicios de manera natural. Y eso hace una cadena de producción que lamentablemente lo que lleva es a que todo el sistema se vaya abajo. Es decir, que yo también dejaría esa pregunta, porque quizá eso necesitaría un análisis más profundo de aquellos profesionales, en el caso de ustedes, que manejan la parte económica. Pero sí dejar claro que sería interesante ver este fenómeno que quizá en los Estados Unidos, aunque no ha impactado a la República Dominicana, porque el sistema financiero aquí hace mucho tiempo se independizó y tiene una gran economía y una situación financiera que hasta ahora está rígida frente a ese fenómeno. Bueno, solo recordar que quizá el culpable de esta crisis actual es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque él exoneró a los bancos pequeños de ser regulados con las mismas exigencias que los bancos grandes. Él exoneró a los bancos que tenían, eran todos, ¿verdad? Hasta bancos que tuviesen 50 mil millones de dólares. Y entonces él subió eso a 250 mil millones de dólares. Entonces dejó que esos bancos, que no tuviesen un capital, que llegara a los 250 mil millones de dólares. Entonces eso fue lo que provocó la crisis porque se empezaron a no estar adecuadamente regulados. Y cuando, como siempre, cuando la banca no es bien regulada, siempre vienen los riesgos innecesarios. Y entonces, oye... Por algún lado explota eso. Entonces, oye bien, hay un experto, que ahora no tengo el nombre, que advirtió, fue uno de los que pronosticó lo que pasó en el 2007. Y él pronostica o advierte que la crisis actual pudiera degenerar y llegar a las condiciones de crisis internacional que hizo colapsar al mundo parecido a lo de 2007. Que es muy posible que más de 50 bancos pequeños como el Silicon Valley Bank y el... El otro no recuerdo el nombre ahora. Pero que es posible que haya, que unos 50 bancos o más colapsen también. Y si eso ocurre, entonces eso puede traer como consecuencia una crisis sistémica como en el 2007. Ojalá que ese pronóstico vacíaco no sea verdad. Porque lo cierto es que el mundo, desde el 2020 a la fecha, ha estado pasando por situaciones extremadamente difíciles. Primero por el COVID, todo el mundo sabe lo que representa el COVID. Luego lo que ha representado la crisis de Ucrania. No hemos salido de la crisis provocada por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y que ahora venga una crisis similar a la de 2008. Bueno, eso sería la cabose, como dicen los muchachos. Así que esperemos que ciertamente esa sea una falsa alarma y que la situación de Estados Unidos bancaria no sea tan profunda, tan difícil y tan compleja como ha dicho este experto que me apena no tener el nombre a más. Sí, pero fíjate, quizás como son pronósticos, los pronósticos a veces dan positivo como dan negativo. O sea, eso puede ser también que sea, el pronóstico que sea negativo. Pero ¿qué hacer en un momento de esa naturaleza que tú acabas de mencionar? ¿Qué deben hacer los usuarios, aquellos consumidores que es a quienes más nos afecta cuando hay una crisis financiera? Lo primero es analizar nuestro presupuesto. Así como un banco, así como una empresa, cada hogar, en cada país, en el mundo donde esté la crisis, lo que debe hacer primero es hacerse una evaluación de cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. Para poder entonces tomar como referencia y poder hacer y accionar en función de eso. Sobre todo, controlar donde quiera que haya un gasto, como le llaman los bancos, o los gastos, digo, como le llaman, en el caso de la energía eléctrica, en nuestro país, que le llaman los consumidores hormigas. Son aquellos gastos superfluos que nosotros hacemos, que a veces lo que hacen es reducir nuestro presupuesto, porque son cosas que son prácticamente efímeras y que quizá no tienen ninguna solución en nuestra casa. El caso también, por ejemplo, de buscar medidas que bajen los gastos. Eso es una, sobre todo, para combatir, porque a veces nosotros hacemos un análisis de la inflación o cuando el banco en el país, donde uno se encuentra, en el caso de la República Dominicana, cuando hace un análisis de la inflación, nosotros también debemos hacer un análisis para nosotros equilibrar la inflación que hay en el país con el presupuesto que nosotros tenemos para poder accionar en función de eso. Claro, para entonces, después que uno, con los ingresos que uno tiene, si no se balancea entre la inflación que uno tiene y los gastos que uno tiene, entonces también a nosotros no puede ir peor, lo que significa que tenemos que reducir en algunas cosas para nosotros entonces poder equilibrar nuestra tranquilidad y la paz que eso degenera en una sociedad y sobre todo en un hogar. Yo creo que ahora es que vayamos a la pausa. Amén.